¿Cómo se sigue ese legado? También tiene esas mismas características, ¿no? Así que creo que hay que seguir, yo creo que la Argentina inició un camino y es recorriendo ese camino en el que se puede avanzar también en lo que falta, también en lo que hay que corregir, también en las cosas pendientes, también en lo que todavía no se abordó. Pero creo que es por ese camino y no por otro en que la Argentina puede seguir ensanchando su democracia y llenarla de contenido social. ¿Se imaginaba este marco para esta despedida? Es sinceramente emocionante y es muy fuerte ver cómo la sociedad, cómo desde distintos rincones del país se expresa acompañamiento, se expresa este sentimiento de estar presente. Bueno, creo que hay una mezcla hoy de dolor, de emoción por la presencia de un pueblo que viene a saludar y varias sensaciones que se mezclan. ¿Y el expresidente era quien manejaba finalmente el diálogo con los intendentes, que estaba en comunicación permanente? ¿Cómo se va a manejar ahora? ¿Quién va a ocupar ese sentido? Sí, estas son decisiones del gobierno y además son decisiones de la presidenta. ¿Es el gobierno que se van a revalorizar algunas medidas que ha tomado y que ha llevado adelante y que no ha sido el presidente de ahora que se tome? Bueno, puede ser que en un momento como este se hagan un balance y ese balance permita reconocer en quienes no lo hacían los logros o los pasos positivos. Yo, nosotros somos una fuerza política autónoma, independiente, pero que ha planteado siempre la valoración del rumbo iniciado en la Argentina, porque lo creemos sinceramente así. Puede ser que haya quienes hoy haciendo un balance den cuenta de cosas que antes no, pero me parece que hoy es un momento, insisto, de estar presente, de expresar el dolor, de expresar la solidaridad a la presidenta. Me parece que eso es lo que venimos a hacer de todos y todas. Muchas gracias.